Y Venezuela amaneció con un fuerte sismo que tuvo su epicentro al noreste de la ciudad de Valencia. Unas 20 réplicas le siguieron a este movimiento que se sintió en buena parte del país, pero que afortunadamente no dejó muertos ni heridos. Eran las 4 y 59 de la madrugada. El sol aún no salía en Venezuela, pero en ese momento la tierra empezó a temblar. En Caracas, a muchos ciudadanos el temblor los hizo madrugar. En pijamados y hasta con cobijas en mano, algunos debieron salir de sus casas. Estaba durmiendo, me imagino que por el temblor, escuché el ruido, escuché a los perros. Me paré, abrí todas las puertas y esperé a ver si escuchaba que los vecinos dijeran algo, porque no sabía si había sido yo. Pese a que en un principio circularon varias versiones sobre el epicentro y la magnitud del movimiento, el gobierno confirmó los detalles en horas de la mañana. Fue registrado un sismo de magnitud 4.9 a 12 kilómetros al noroeste de Valencia, con una profundidad de 9.4 kilómetros. Varias cámaras de seguridad registraron el momento exacto del sismo, cuyo epicentro fue ubicado muy cerca de Valencia, capital del estado Carabobo. Precisamente en esa ciudad, algunas personas subieron videos que dieron cuenta de grandes grietas en el piso. Varias edificaciones como esta sufrieron daños en su estructura, mientras que en muchos supermercados los productos terminaron en el suelo. Pero en medio del susto que vivieron los venezolanos por el sismo que se sintió en estados como Aragua, Miranda, Carabobo, Cogedes, Lara, Yaracuy, Falcón, Trujillo, Táchira y Mérida, entre otros, algunos medios de comunicación retomaron una predicción que data de 2016. Va a haber un sismo muy particular, que eso me causó mucho la visión, que va a ser entre Colombia y Venezuela, que ese sismo, después del sismo, a los dos días, se cae el gobierno de Maduro. El 5 de diciembre de este año, otro sismo de magnitud 4,6 se registró en la localidad de San Felipe, estado Yaracuy, mientras que el pasado 21 de agosto, un prolongado temblor de magnitud 7,3 sacudió a Venezuela y Trinidad y Tobago causando pánico y sin dejar víctimas.